Bueno, ahí estaba, qué grande, Susanita Reynoso está aquí con nosotros, con los protagonistas de la película del Papa, bueno, con Gran Dinetti. Elisabetta Piqué es una muy querida colega nuestra, que, bueno, es una de las biógrafas y además participa mucho en la película, ¿no? Sí, sí, claro que sí, porque a Elisabetta la contrataron también para estar como una asesora técnica, junto con su marido, que es uno de los más prestigiosos vaticanistas anglosajones, Gerard O'Connell, y están allí en, participan en los créditos de la película. Es una garantía de seriedad que esté en ellos, porque, bueno, podría haberla hecho cualquiera la película, no, la hace gente que sabe de Papa. Ya en la semana que viene, le decía Tato, fuera de cámara, vamos a hacer la calificación de la película, ahora está embargada, porque todavía no se estrenó. Ah, no, no los vas a decir cuántos Susanitas son. No, los voy a dejar con el suspenso de las Susanitas hasta la semana que viene, pero sí decirles que la recreación que se hizo en España, de la Capilla Sistina, de cuando los obispos votan, es maravillosa. ¿En España se hizo eso? ¿No se hizo en Italia? Sí, se hizo en una gran fábrica abandonada, donde se recrean set de filmación, y allí está la Capilla Sistina, está muy, muy bien. ¿Y se firmó parte acá en Buenos Aires? Claro, porque yo hice una cobertura de rodaje ahí en el Museo Roca, que está en Vicente López y Ascuén, acá en Recoleta, que fue muy divertido, porque cuando Grandinete iba hasta el tráiler, la gente le decía Padre Francisco, Padre Francisco, y era... Bueno, el puntaje queda para la semana que viene, igual entre nosotros, Susanita me anticipó algo, y debo decirles que... Cállate, cállate, que no te esperas. Debo decirles que, bueno, la semana que viene vemos, pero se me va a parar arriba el dedo. Vamos a hablar de los otros estrenos. Estuvo muy amable Grandinete con Susana, y además parece que actuaba bien, pero basta, no puedo anticipar nada. Vamos a hablar de otros estrenos, los de hoy, sí, jueves. Los de hoy, hoy tenemos una película preciosa, chilena, Gloria. Gloria es una mujer de unos 60, no vaya a decir nada de la edad que todos llegamos tarde o temprano. Exacto. Bueno, Gloria lo que tiene es que está sola, sale a bailar, está en busca de una pareja que en definitiva no encuentra, hasta que la encuentra. Pero, ¿qué es lo que te transmite este personaje de Paulina García que ha ganado el premio a la mejor actriz en el Festival de Berlín, que es el que abre el calendario de festivales internacionales, que transmite una alegría de vivir y una ternura que uno termina creando una relación de empatía con ella de principio a fin de la película. Qué lindo, es una mujer de 60 años sola. Sola. Que anda ahí buscando. Anda. Pero bien, ¿eh? No es que salen mamadas, salen cuatro patas de los bares. No, no. Ella lo que quiere es vivir y divertirse, hasta que encuentra a un hombre, que usted vio cómo son los hombres cuando están separados, con hijos, son compliquetis. Pero ella igual la sigue remando. ¿Cómo? Los hombres somos los complicados. Las mujeres somos menos compliquetis. Pero digamos que ella la rema también con este candidato y es una película preciosa. Por eso le ponemos cuatro Susanitas. Cuatro Susanitas. ¿Cómo anda el cine chileno? Muy bien. Muy bien. Y está llegando con bastantes producciones a festivales internacionales que esto marca el nivel de la producción. Y bueno, y vamos a la película de Marcos Carnevale, El espejo de los otros. Sí, la vi muy anunciada, está muy promocionada en los carteles en la ciudad y demás. Bueno, yo te voy a decir... Es una película coral, pareciera, ¿no? Sí, es una película coral. Por la venta. Muy bien definida, es una película coral, son cuatro historias. Yo te voy a decir parte del elenco y vos me das tu impresión. A ver. Norma Leandro, Graciela Borges, Pepe Cibrián, Leticia Bredich, algunos, Oscar Martínez, Carola Reina, Marilina Ross, Julieta Díaz, Luis Machín y María Socas. Bueno, todos súper actores y muchos de ellos clásicos. Sí, súper elenco. Pero ¿sabe qué? La película se pierde. Oh. Porque son tan buenos todos y el director quiere mostrarlos a todos. Además viene de hacer un éxito como Corazón de León, que uno dice, bueno, esta película... La rompe. La rompe. Y no llega tanto. Se va quedando con las historias. Además, tratar de hacer, de escollar a todas estas figuras le cuesta un poco. Es mucho. Así que le vamos a poner tres susanitas a esta película que tiene allí, a Norma Leandro y a Marilina. Es una linda oportunidad para ir a ver estos actores también, ¿no? Por supuesto que sí. Que vale la pena un ratito. Es una buena película. Marco Oscar te vale. Un rato de Norma Leandro, un rato de Oscar Martínez, ya te vale casi una película. Y además que él maneja muy bien los sentimientos, las emociones, puede manejar incluso esa relación que se queda en el intento entre el personaje de Norma Leandro y Marilina Ross. Pero se queda la película. Hay un momento en que... ¿El libro de quién es? Marcos Carnevale también, el director. Bueno, ese es un tema, ¿ves? ¿Por qué? Porque a los directores argentinos les gusta escribir ellos sus libros. Sí, a los latinoamericanos en general. Cuando hay tanta gente que se especializa en eso. Es cierto, es cierto. Podrían por lo menos ayudarse con especialistas, ¿no? Bueno, Campanella lo hace. Campanella está escribiendo con Sacheri ahora, ¿ves? Campanella lo hace. Tenés razón, Campanella escribe con Sacheri. Y antes lo hacía con Castet, o sea que alterna. Es verdad, y porque no pueden hacer todo. Sí, y sobre todo porque estos personajes, por ejemplo, contemos apenas un poquito de la historia. Graciela Borges y Pepito Cibrián son dueños de un restaurante en San Telmo donde va la gente a tener una última cena. ¿Por qué? Porque ahí se dicen todo, no porque se vayan a morir. Pero esos personajes que son buenísimos los dos como hermanos y que la verdad tienen un papel relevante en la película, se van diluyendo a lo largo de esas cuatro historias. Bueno, gracias. Tres Susanitas de Cormo. Tres Susanitas igual, sí, vamos a hablar. Bueno, Edith Piaf, ¿qué está pasando con Edith Piaf? Un anuncio. Que vi que está súper anunciado. Súper anunciado también en la calle. Un anuncio, 10 de septiembre, viene Anne Carrera a Buenos Aires por una sola función. Ajá. Ella va a hacer este mismo espectáculo el 19 de diciembre celebrando a Edith Piaf en París. Decime una cosa, ¿qué diferencia hay entre este espectáculo de Edith Piaf con el de Elena Roger, por ejemplo? Bueno, este está inspirado. Que fue tan exitoso, ¿no? Este está inspirado en la película y en el libro Le Monde. Ajá. Bueno, también con el personaje que hizo la actriz francesa, cuyo nombre a esta hora de la mañana no me saldrá, a lo mejor este osito me ayuda, que Marion Cotillac, que hizo la Piaf en cine también. Bien, el espectáculo de Elena Rogers estaba armado de acuerdo con canciones que se eligieron acá. Acordate que la produjo Polka. Sí. Y ella eligió parte del repertorio de Edith Piaf. Claro. Este espectáculo está basado en la película Le Monde y va a ser el que homenaje a Edith Piaf a los 100 años de su nacimiento el 19 de diciembre en París. Súper recomendado esto, ¿no? Obviamente porque viene por una sola función. Claro. Y además ella es una muy conocida actriz y además es escritora francesa. O sea que es muy, muy completa. Ankar. Gracias, Susi. Por favor.